Se puede utilizar esta vacuna sin riesgos mayores, también se tiene que tomar en cuenta que siempre hay reacciones con cualquier vacuna, nosotros vamos a estar muy pendientes, pero hasta ahora en la práctica las vacunas que hemos aplicado de Pfizer no hemos tenido problemas mayores, efectos secundarios, ha funcionado bien la vacuna y esta vacuna lo mismo, ya está autorizada y de todas maneras vamos a estar pendientes. Pero decirle a la población y en este caso a los adultos mayores que se vacunen, que no corren riesgos, al contrario, es para protegerlos.